Este 31 de diciembre, Gran Vigilia, Casa de Familia, Pino Nuevo, cerrando el año 2022 y dando la bienvenida a un nuevo año de bendición 2023. Y para exponer el mensaje de salvación presente, evangelista Roli Candiote, Josué y Mariel, predicadores de casa. Gracias, gracias, gracias. Para esta noche de bendición, con los ministerios de alabanza, Ríos de Milagro, Lluvia Divina, Ministerio Vino Nuevo, Padre, sabes que te amo. ¿Qué sería de mí, si tú no estás conmigo? Mi misterio, mi misterio, a seguir esperando. Lugar, Manzana U, Lote 12A, Pedregal Bajo, Jicamarca. Informes, 995-9134-44. Hora 9 de la noche, a 4 de la mañana. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor, perdura para siempre. Den gracias al Dios de Dioses. Su gran amor, perdura para siempre. Den gracias al Señor Onipotente. Su gran amor, perdura para siempre. Salmos 136.3 Todo poderoso, grande, eres increíble.